Estamos en el Megapark una vez más, queremos que nos cuente, bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Va a haber funciones este fin de semana? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Canal 6 de esta ciudad. Bueno, efectivamente, este fin de semana va a haber nuevamente función, como se hace todos los fines de semana, viernes, hoy y domingo, a partir de las 18.30 horas. Bueno, además de eso, ¿va a seguir con los copos de nieve? ¿Cómo se están trabajando? Volvieron otra vez, diariamente, a partir de las 4 de la tarde, siempre están en la puerta del parque y los días de función están al lado de la boletería a la venta de los copos de nieve. Y quiero acotarle que ahora está el super pasaporte, que pagan 250 pesos y suben a todos los juegos las veces que quieran subir o puedan subir. Bueno, impresionante. ¿Cuánto tiempo más piensa que se va a quedar en nuestra ciudad? Alrededor de 15 días vamos a estar en esta hermosa ciudad de Salto, que nos ha recibido muy bien. También mi agradecimiento nuevamente a ustedes por toda la atención que han tenido que ocupar con nosotros, con el señor intendente de esta ciudad, con el señor director de comercio, con toda la gente de la municipalidad, quien más, quien menos, y con la gente del pueblo, por supuesto, que cuando estuvimos atravesando esos momentos difíciles, se ha aportado maravillosamente con el parque. Bueno, vuelvo a repetir entonces, ¿a partir de qué hora? ¿Y si van a estar ya, a partir de hoy, en función aquí en el Megapart? A partir de hoy, a las 18.30 horas, sábado y domingo los mismos horarios, y ya son los últimos 15 días de Megapart en esta hermosa ciudad de Salto. Gracias a ustedes y que tengan una buena jornada.